¿Cómo están? Aquí estamos en directo al fin haciendo algo nuevo que no habíamos hecho antes, que sería una review barra crítica en directo Vamos a probar este Rocket League el MOBI o Sidesway como se le quiera decir, y vamos a ir probando, vamos a ir probando si les gusta, si no les gusta y ahí vamos a ir probando si les gusta o algunas cosas, por ejemplo vamos a ir viendo algunas cosas las mecánicas, el gameplay los gráficos, la optimización y ahí vamos a ir viendo si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo y así la vamos a ir construyendo en directo simplemente finos señores Bueno, aquí estamos en la página principal del Rocket League el Sidesway y lo primero que voy a ver, lógicamente, son los gráficos voy a ir a ajustes del juego probablemente, gráficos mmm, tenemos calidad alta, baja, normal bueno, no tenemos ultra, que triste FPS 60, bueno, eso está bien no me gustaría que fueran 30 FPS reducir los FPS en los menú no le veo sentido mostrarlo a FPS vamos a mostrarlo en directo a ver qué onda no, quizás no, porque se puede mostrar muy feo usar césped de alta calidad de los partidos, lo único que hay bueno, mientras el juego funcione bien está bien bueno, a la gente que esté viendo este directo me pueden ir agregando ahí está mi Nick Nick Tracher de hecho creo que hay gente ya agregándome aquí están solicitudes vamos a aceptar aquí uno y luego vamos a ir jugando abajo en la descripción de este directo van a encontrar un link que va a decir el link para que puedan ir tanto a iOS como a Android y aquí nos van a poner vamos a jugar primero en un entrenamiento aunque creo que aquí tenemos Rocket Pass vamos a tener un pase de batalla SP bueno, esto supongo que es la moneda de paga supongo que es de Rocket League aquí tenemos la hora de las fiestas que es cuando hacemos un gol un sombrerito regalo de bronce bueno, parece que es como la caja más mula por así decirlo bueno, aquí tenemos un banner para nuestro perfil una dona que es una rueda una pizza un icono de de nuestro perfil mira, la verdad es que está está interesante está interesante a ver regalo de bronce nuevamente a ver cuáles serán los gratis cuáles serán los o son todos gratis no entiendo parece que si son todos gratis o no porque no veo una opción como para comprar el pase si así está súper bien o sea, mira nos dan varias cosas quizá esto sea solamente por la primera temporada o cuando salga no lo entendemos ahí regalo de plata esto supongo que tendrán mejores opciones octane tenemos aquí otro autito o una skin de autito no tengo muy bien entendido regalo de oro y el nivel 20 tenemos este auto este auto creo que me lo dieron en el nivel 1 sí, ese vamos a ver aquí ah, solamente llega al nivel 20 al nivel 20 ay, no hay más bueno, supongo que se irá actualizando a medida que salen los días y vamos a ver qué opinan del pase si es que fuera gratuito porque de momento no veo ninguna opción como para comprarlo es gratis durante esta pre-temporada ah, ya esta es la pre-temporada ah, verdad aquí sale Rocket Pass Pre-Season sí entonces a mí me parece bonito me parece buenardo si es que fuera gratis porque si esto fuera de paga sí, quizás algunas cosas sí estarían bien de paga por ejemplo estas animaciones me parecen bonitas pero ya por ejemplo si fuera de paga regalos de bronce ahí nomás pero para ser de Pre-Season me parece bien la voz del tío Tracher suena rara así ah, claro porque tengo que modular un poquito mejor para los videos no puedo andar hablando tan tan sueltito mira, tengo un objeto gratis objeto sorpresa vamos a ver que nos dan vaya basura no, no me gustó ah, no sí, sí se pone aquí arriba ay, me gustó me gustó bueno, vamos a jugar un uno contra uno o un doble vamos a ir bueno, parece que la gente estoy leyendo aquí el chat les gustó el pase de batalla para ser gratuito así que le vamos a dar el pase verde ahí ahora cómo va a ser la primera temporada porque yo supongo que la primera temporada va a ser de paga y gratis ahí vamos a ver cómo lo van a manejar pero durante la Pre-Season hay que aprovechar porque está todo gratis vamos a jugar un dos contra dos vamos a buscar una partida si imaginan no encuentra partida bueno vamos a ir aceptando gente por mientras la gente ya saben que tienen que descargar esto abajo en la descripción y me van agregando Hunters Game también lo aceptamos So Amir equipo local contra equipo enemigo soy lo naranjo ¿cierto? sí vamos ahí ah ya con este salto y con este propulsor ya vamos vamos mi compañero es malísimo y yo también no entiendo cómo se juega es muy distinto al de PC aunque el concepto me parece el mismo ahí me voy acostumbrando cuesta un poquito al principio pero ya me voy acostumbrando hay que defender hay que defender dale 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 no 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 se puede no se puede con este equipo mira Nico Minicotrol mira y se quedó FK pero ah ya ah ya ahí se está no mejor autogol no puede ser ah pero no te lo marca como autogol menos mal yo voy a defender voy a ver aquí oh casi esto tendrá emparejamiento o sea habrá un sistema de ligas casi si hace un autogol ah ya ya voy entendiendo yo dirijo hacia donde salto y luego me voy el turbo ah ya voy entendiendo entiendo entiendo ahí para la izquierda dale golazo golazo no ya me estoy tilteando la primera partida ya me estoy tilteando ellos igual son malos o sea como que tampoco entienden muy bien el juego tan igual que nosotros supongo que habrá un sistema de emparejamiento no se porque esta es la pretemporada puede ser que si o puede ser que no pero de momento lo que ustedes están viendo los que saben de este Rocket League les gusta o no les gusta yo lo veo similar pero una versión como adaptada no es igual a la versión de PC pero para ser de móvil me parece que Dios mío que asco que asco que doy que asco que doy dale 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 me voy a hacer otro ah con límite de tiempo cuánto duró la partida como un minuto y medio habrá durado más de dos dos minutos no se por ahí debe durar como lo mismo que una partida de Clash Royale eso está bien mírame la taja el único el único momento que le pego al arco y me la atrapan toma no único gol y perdimos perdimos no no me gustó el mira Grok ganó no el compañero fue culpa del compañero no 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 me apañó no me gustó puta el compañero la troleó vamos a jugar con un suscriptor vamos a ver métanse ahí adentro a ver quién agarra una partida aquí dirige el menú cierto ya vamos a ir aceptando gente a todas aquí Soner aceptado Foxy aceptado qué pasó qué pasó qué pasó hay otra partida de nuevo pero si yo no estaba buscando partida qué pasó no no a mira este compañero parece que le pone más ay me puedo quedar sin energía no no me quedé sin energía soy malísimo pero malísimo pero ya voy entendiendo hoy en el juego es difícil de entender realmente o sea si uno no no ha tocado un Rocket League yo lo jugaba hace mucho tiempo y si uno no la toca hace mucho tiempo le va a costar un poquito pero tampoco tanto tiempo ya voy entendiendo más o menos de qué va me estoy haciendo me estoy dejando ganar dale compañero dale compañero que no la metan Alexis no me hizo un autobol de nuevo perderá la magia este juego o seguirá con la magia intacta toma ay no es que no sé y cómo hizo eso le pegó como con propulsor propulsor mira palabras magistrales dale soy el arquero Claudio Bravo no me pasé es complicado mira casi se hace un autobol casi se hace un autobol bien compañero bien 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 compañero bien ahora sí salto propulsor cierto salto turbo salto turbo turbo ahí alguien tiene que saltar ahora salto pero muévete salto turbo quedan 30 segundos ah puedo dar doble salto recién me di cuenta pum no parece que son intangibles los enemigos no les puedo chocar por así decirlo mira y eso cómo lo hace como pegarle con 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 más energía yo no puedo hacerlo no 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 está jugando mi compañero solo yo soy tan malo que no no hago nada habrá un desempate sí hay un desempate hay un desempate el compañero está haciendo todo o sea yo no estoy haciendo nada soy malísimo dale compañero dale compañero hasta la copa américa alexis pude dale compañero oh pero buenísimo mira mi asistencia se puede jugar con gamepad se puede jugar con gamepad de verdad si así buenísimo me parece buenísimo que se jugara con gamepad a ver la pregunta es no estaban las condiciones técnicas y mecánicas para traer una versión más final del juego a mí no me convence mucho sí yo creo que si hubieran sacado el juego porteado por así decirlo la versión de pc y la de consola creo que sí llegaba a dar o sea quizás no se vería como en pc pero yo creo que que sí de más que da doble salto para golpear la pelota con fuerza cancelar quiero cancelar cancelar ahí sí ah ya ahora sí ahora sí ahora sí ahora no debería estar buscando partida ah mira rocket pass ah mira esta parece que es la la moneda de la moneda de de pago ¿no? pareciera 500 sp tenemos un garaje podemos configurar ah mira voy a jugar con este mejor seleccionar coche lo deslocamos este es el que venía en el pase de en el pase de batalla en el rocket pass en el primero así que probablemente este sea exclusivo de la preseason y vamos a aceptar y vamos a aceptar más gente ahora que nos estamos buscando partida vamos solicitudes ah me invitaron al grupo pero ya no tronix alfredo eas tartax antonix reyes raikusen unite también aceptado tabox gesel galhat the rock ah no the rock no me alcance a ver the rock jika kun y vamos a jugar una y ahora vamos a ver ahora ¿cómo hago un grupo aquí? no sé ¿cómo puedo hacer yo uno? hago uno aquí que me invite no sé cómo se hacen o aquí quizá ah mira sí invitar al grupo vamos a invitar a todos aquí a ver quién se une y el que se una lo hacemos vamos que uno acepte mira aquí aceptaron ah se puede jugar de a tres ¿quién se unió? ¿y esa pelota? parece de star wars partido un grupo ya somos cuatro ah el grupo excede ah no se puede pero a ver si se pueden hacer grupos de cuatro yo supongo que en un futuro se va a poder hacer de cuatro ¿o no? a ver ¿cómo administro aquí mi grupo? vamos lo siento lo siento lo siento tartax lo siento vamos a jugar con Antonix en dobles vamos Antonix tiene que carrear Antonix tiene que carrear Antonix más encima tiene skin mira tiene skin tiene unas ruedas tiene un diseño tiene que carrear la partida tiene que enseñarme las mecánicas vamos a ver lo siento amigo primero Antonix fuimos el primero que invitamos y lo vamos a respetar ya vale Antonix vamos Antonix tiene que carrear Antonix pero ahora tengo otro auto no sé si los autos tendrán más peso o no porque este supongo que yo no tienen peso ah mira puedo hacer doble salto no oh pero viene Antonix Claudio Bravo golazo gool Alexis y la copa américa pero que golazo la estoy carreando la partida no Claudio oh Claudio Bravo pero mira ese jugadorazo cacha Gary Medel dale Alexis no entre yo en vez de la pelota está solo está solo ese dale Antonix dale Antonix pero bien Claudio Bravo mira como juega Antonix dale oh no hice nada es mío ay no apreté el botón de salto es tilteante me tilteo mira que es malo peor que yo ese tipo dale potencia estaría mejor que se pudieran como chocar los autos porque veo aquí que como somos casi intangibles o sea si chocamos de frente es como que los dos salen lejos pero tampoco hay mucho más me gusta ah mira que soy Gil troleé a mi propio compañero de equipo no 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 donde está Claudio Bravo la troleó mi compañero Antonix dale dale mía mía no está el Antonix al Antonix Claudio Bravo bien quedan 30 me quedé sin energía por lo que veo si uno se queda sin energía hay que esperar un momento porque si no no se recupera dale 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 Claudio Bravo está el otro está fecado ¿no? el otro ah no ahí está dale 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 te la dejo mira Antonix regalado ahí arriba igual choca me gustó eso no 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 muy bien tiempo adicional cuando supo Gcito en directo algún momento no soy muy bueno para hacer directo pero quizás en 2022 nos arreglo un poquito más quizás no en YouTube pero sí en Twitch no oh Dios dale dale Antonix mete un gol yo metí el primero te toca dale Antonix dale Antonix me la dejó y me la perdí como soy malo muy bien muy bien Antonix muy bien la hizo ganamos easy peasy ¿qué más puedo decir? facilísimo bueno le toca a otro suscriptor no le toca a Antonix lo siento mucho Antonix pero la carriaste pero le falta alguien vamos a agregar a otra persona ah mira es con ligas bronce 1 mira si bien no es el Rocket League que está en PC y en consolas me parece que la adaptación es buena y eso no lo hace cualquier juego no cualquiera lo puede adaptar bien por ejemplo el PUBG Mobile es un juego adaptado no es un port bueno Antonix lo siento mucho muchas gracias por cargarme Antonix todo un dios ay no lo nombré líder ay no ay no ¿cómo me salgo? no Antonix por favor no lo inicies Antonix por favor ¿cómo me salgo yo? no 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 puedo salir no Antonix lo trolleaste vamos ¿trolleamos Antonix? porque no me dejó jugar con otro suscriptor merece una trolleada ¿cierto? vamos a trollearlo 3 contra 1 Antonix lo siento lo siento Antonix 3 contra 1 dale vamos cabrón toma Antonix toma Antonix toma 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 Antonix por troll nice shot no al otro lado no se podrá Antonix imagina nos gana 3 contra 1 sería tremendo trolazo Antonix está jugando solo uh mira casi la hace casi la hace casi la hace dale dale lo siento Antonix lo siento pero esto va en contra de mis derechos lo siento Antonix uh casi vamos cabrón todos contra Antonix por troll vamos bajamosle un gol a Antonix oh casi uy justo me salió el propulsor el turbo no me sale en toda la partida pero justo cuando troleo me sale no pero se hicieron autogol nos van a trolear ¿te imaginan? ¿se imaginan? ¿Antonix nos gana? ¿se imaginan? ah toma toma Antonix toma 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 como dice el dios parbacán el aire de la astucia dale no nos puede ganar Antonix vamos para el otro lado bien es tu gol es tu gol para el otro lado vamos oh pero muy bien toma Antonix toma toma Antonix toma sé que va a fecar ah no muy bien le ganamos 4-1 y con gol del Teotrach oh me la tapo Claudio Bravo no y nos gana no creo que nos empaten o no yo según recuerdo no estoy muy seguro pero según recuerdo había había otra otra zona ¿o no? recuerdo las imágenes de la Play Store no solamente estaba este estadio sino que habían dos más creo pero solamente me ha salido este quizás no está en la pretemporada o quizás en el uno contra uno dale dale no pero como somos tan malos nos ganan Antonix ah que mal Antonix ups ah se puede tirar ah mira hay gestos ganamos 4 contra 2 ganamos ganamos mmm easy toma Antonix por troll te perdiste al tío Tracher en tu equipo ahora vamos a ver si nos podemos salir del equipo porque si no voy a tener que cerrar el juego y volverlo a abrir cosa que no quiero hacer la pantalla puede continuar pum 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 ah solamente voy a tener que cerrarlo a ver ahora es la escena 2 cierro el juego y lo vuelvo a abrir bueno mientras inicia y acepto gente voy leyendo el chat bro jugaremos si ahora voy a añadir más gente ahora que estamos fuera del equipo bueno vamos a ver aquí estamos a Galan a El Lucho a Benja a DJST17 a Kevin a Benake vamos a estar a GamersXGO a Drag Drawin a La Roca creo que la había aceptado antes a Fernan Fernan Flo llegar a Punto Cum el Surprise Alevea el Jesus o B Brandon pero aquí no es la gente que ya acepté quizás creo que está como medio bugueado no sé Renato Profesional Zaynitro Pam Colobol el Jesus esto ya lo acepté o no ya vamos a sacar las primeras conclusiones de las primeras dos partidas lo primero creo que es una adaptación buena quizás no es igual al juego que está en PC y en consola el Rocket League normal pero creo que como adaptación me parece bien no es exagerado no es wow tremendo juegazo pero está entretenido es como las partidas rápidas a mí me gustó a mí me gustó porque es rápido o sea las partidas pueden durar dos minutos si es que un equipo gana así que me gustó me gustó vamos aquí al Rocket Pass a ver qué tenemos más avanza bastante rápido el Rocket Pass por lo que veo hemos jugado dos partidas y ya tenemos cuatro niveles ah mira tenemos un un efecto de gol tenemos un gorrito vamos a equiparlo y ahora sí vamos a invitar a alguien invitemos a alguien a ver invitemos a Fernand Flo vamos a ver si Fernand Flo nos acepta vamos Fernand Flo muy bien ah mira este Fernand Flo tiene un autazo tiene un autazo vamos a ver que uy casi puedo morirse partido un grupo equipo visitante equipo local ah se puede poner en contra ah y puedo seleccionar arena ah mira aquí está la otra arena short stack field y Dunehouse mira me gusta este Dunehouse creo que fue el que más me gustaba a mí vamos a buscar gente creo que le puse uno contra uno no estoy no sé ya nos estamos uniendo a la partida sí el juego ya está global o sea ya lo pueden descargar abajo en la descripción les voy a dejar un link porque ese dependiendo si están en iOS o en Android los va a llevar allá ah mira uno contra uno dale Fernand Flo te voy a ganar bueno Fernand Flo ah salta no ni cinco segundos duré ni cinco segundos duré contra Fernand Flo bueno es que Fernand Flo obviamente oh dale no puedo ganar a Fernand Flo no puede ganar Fernand Flo no Fernand Flo déjame ganar déjame ganar Fernand Flo por favor ah mira y más encima más encima hace animación bueno voy a tener que dejar de ganar ¿por qué empecé tan atrás? eso fue un bugo ¿no? pero mira como la salvo porterazo ¿qué querías Fernand Flo? perdiste tu magia Fernand Flo le toca al tío Tracher no pero mira ese gola no dale Fernand Flo dale dale Fernand Flo ya perdiste tu magia me toca a mí no me queda no me quedaba energía no me quedaba energía no este es el error del juego Rocket League está queriendo que yo pierda en el directo dijo no si otro Tracher nos cae mal vamos a hacer que pierda todas las partidas dale 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 mi gol mi gol mi gol mi gol pero que golazo pero que golazo toma Fernand Flo toma pero toma se la comió pero con limoncito no mira que malo Fernand Flo y eso que me estoy dejando ganar toma Fernand Flo cométela eso no fue eso entró eso entró yo vi que entró hay una conspiración contra mí como no le va a ganar a Fernand Flo toma Fernand palo no me quedé sin gasolina gasolina con turbo de nuevo no Fernand Flo Fernand Flo toma porterazo Claudio Bravo mira que nos la salva 30 segundos en un momento toma 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 golazo toma Fernand Flo pero toma toma me quedan 26 segundos dale se puede ganar no no se puede ganar no se puede si se puede ganar si se puede ganar dale dale mira cuál de los dos es más Gil toma me quedé sin energía de nuevo no 10 9 8 no creo que perdí 7 6 5 4 no me dejé ganar me dejé ganar lo cierto Fernand Flo yo sé que no estás pasando por tu mejor momento y es por eso que utilicé solamente el 5% de mi poder así que lo siento mucho me gustaría decirte que tuve dado todo mi poder pero no fue así siguiente partido justo el partido le doy a otro suscriptor lo siento Fernand Flo fue un placer jugar contigo vamos a seguir rechace a alguien no rechace a alguien bueno vamos a seguir aceptando gente Tavox ah no estos son grupos aquí está El Surprise Jekakun Kim Bail Tommy Brandon Tom IAE45 IAE45 mi nick tiene este Paul River Ninja Yoshi Mil de Pollo Luis estamos Alexis Yoshi no hay un Claudio Bravo por aquí Gishon Gishon Binector GZ Droid The Jesus Lux ¿por qué no puedo ir más para abajo si hay más gente? Tommy bueno vamos a aceptar más luego primero conclusiones he hecho ya las dos mapas por así decirlo bueno había otro mapa más que ahora lo vamos a probar pero en términos de jugabilidad a mí me gustó se nota que los desarrolladores hicieron este juego como que para que sea un poquito más rápido y eso yo lo voy a tener que decir lógicamente en la review final muchas gracias Fernández por tu denación vamos a jugar aquí no sé si hay el gran Fernández aquí perdió su magia en directo ¿te imaginas? ¿te imaginan que es tan malo el juego que pierde su magia en directo? no pero a mí yo creo que es un buen juego es un juego rápido de estos tipos Clash Royale típico y me gusta me gusta como es porque es rápido quizás si las partidas fueron así como como son lógicamente todo el mundo pero si durara así 10 minutos 15 minutos una partida así con el gameplay que tiene quizás no me parecería tan entretenido pero como es aquí genial me parece bien como es es un gameplay rápido y me gusta como es me gusta me gusta ya vamos a invitar a alguien más invitemos a alguien a Foxy vamos a ver si Foxy acepta vamos a darle 10 segundos si no acepta Foxy invitamos a otro dale Foxy dale Foxy dale bien acepto Foxy vamos a ver aquí que hay arena bueno creo que estos dos ya los jugamos ¿no? porque esto el primero y el segundo son muy parecidos solamente Doom House es distinto pero no importa ya vamos a ir aquí como a ver partido en grupo equipo local ahora sí vamos a buscar un partido un partido ¿verdad? no se llaman partidas partido muy bien ahí bueno vamos leyendo a la gente es perfecto para un juego casual si es bastante bonito para hacer un juego casual creo que ay que somos ay no ay no que soy menso ay no que soy menso bueno vamos a jugar uno contra uno yo voy aquí no 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 es que no tiene sentido jugarlo así realmente no se puede salir de aquí fin de partida lo siento ajusta tu partida ah ya entendí puedo hacer partidas privadas recién me doy cuenta ya vamos a invitar más gente invitemos a todos los primeros dos tienen que aceptar vamos a quien acepta invitemos 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 recuerden que abajo en la descripción pueden descargar el juego y aquí los voy agregando para que juguemos aquí estamos entonces aquí voy a partido en grupo seleccionamos vamos a seleccionar el segundo porque creo que las primeras partidas fueron en el primero ponemos aquí ah no somos tres somos tres somos tres pero yo voy a jugar cuatro aquí vamos a ver ahí está vale Foxy va a jugar conmigo y los demás en contra ay que soy vencido que buen pésil todavía no me acostumbro invitamos de nuevo Foxy Foxy era el primero que estaba así que vamos a invitarlo invitamos 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 estamos los cuatro bien Foxy equipo local vamos Foxy ganamos pasa que el número la parte de aquí donde dice cuando te invitan al grupo está como encimita de donde está la partida para para poder configurarse creo que el mismo no creo que es distinto ahora me doy cuenta solo son parecidos ya nosotros somos los de la derecha dale Foxy Foxy tiene que agarrear pero tiene tiene un diseño de payaso lo cual no me da mucha confianza mentira toma uuuh no casi casi no no dios es frustrante cuando uno está aquí jugando y no entra la pelota uno se frustra no 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 mi dispositivo no es compatible dice si quizás pueda ser ya saben que los lanzamientos a veces traen muchos problemas teotrasher cuando vas a continuar con TSC News bueno TSC News va a continuar más o menos el 15 de diciembre ahora mismo lo tengo un poquito pausado veo que estoy pasando con más proyectos así que quizás se activen para los TSC Community Awards para los videos de fin de año dale dale Foxy Foxy no está carreando mira Foxy no está carreando Foxy no está carreando está trolleando a Foxy lo siento Foxy menos mal no hay un jiji jaja aquí ¿se imaginan? un jiji jaja en el Rocket League porque tiene tiene emojis o sea eso quiere decir que los pases de batalla van a salir emojis lo cual no le veo mucho sentido aquí en las partidas porque son muy rápidas la idea es que alguien los suba por aquí abajo del arco por así decirlo y alguien luego meta el gol cosa que dudo que pase en unas partidas primeras así que era ¿cuándo vas a subir la review? no lo sé en unas semanas yo creo que en unas dos o tres semanas ya voy haciendo la review aquí voy leyendo a la gente que le va apareciendo el juego en directo dale Foxy dale Foxy yo no estoy haciendo nada estoy aquí abajo mira oh casi golazo era casi gol 5-0 5-0 nos van ganando sí o no hace falta el jiji jaja aquí o un emoji llorando cuando uno va perdiendo viste aquí me hace falta el que llora el jiji jaja pero dale dale 30 segundos tengo que meter uno no nos pueden ganar 5-0 serían muy malos bueno yo en este caso mira golazo 5-1 5-1 excelente muy bien Foxy al menos no nos vamos humillados bueno sí 5-1 igual de humillación pero al menos nos vamos con uno en el contra a menos que no hagan un 6-0 o sea un 6-1 pero no creo que seamos tan malos dale Foxy toma golazo del tío Tracher toma golazo 5-2 ay nina no tengo ni foto por qué no subes por qué no subes videos en tu canal secundario bueno eso fue un un tema del canal secundario porque me metieron strike pero por todo o sea me metieron strike dos veces seguidas por dos videos después me metieron uno de copyright ya saben que los strikes son diferentes a los de copyright y luego me metieron un strike pero cuando se salieron los dos primeros strike que me dieron en el canal secundario a la semana me llegó otro strike por el nombre del canal ustedes ya saben se recordarán cómo se llamará el canal secundario bueno perdimos ah mira y no te cuenta las paradas no sé cómo lo hará vamos a elegir la persona pim pam lo siento Foxy vamos a invitar a otras personas bueno vamos a seguir aceptando gente por lo menos mucha gente aquí aceptando no estas son invitaciones aquí solicitud de amistad Ligus no estas son invitaciones Yoshi ah mira también se bugeó aquí vamos a estar de abajo para arriba mejor Mr. Fox Kim Bile Jekakun ay no de nuevo se bugeó bueno entonces vamos bajando aceptamos bajamos aceptamos bajamos vamos a invitar más personas invitamos bueno Foxy ya jugó con nosotros uno de aquí abajo vamos a invitar a estas personas ¿quién se unió? somos dos somos tres somos cuatro ah no somos tres ah la pelota la pelota no era un auto era la pelota del Rocket League yo pensé que era un auto estilo Star Wars nada que ver falta uno invitemos 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 hay que acepte falta uno Reyes Ale creo que ahí somos los sí aquí estamos ¿qué pasa? hay uno que no ah está en el partido bueno qué bueno que avise al menos invitamos 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 y estamos vamos a jugar en Doomhouse ¿se podrán jugar dos contra dos en Doomhouse? creo que ahí habría más partido ¿o no? juguemos ah no no deja en Doomhouse no deja si yo le pongo Doomhouse aquí no deja solamente se deja los primeros dos cosa a conseguir es una beta o ya es el lanzamiento oficial dice Tomy K lo siento pero creo que es el pre lanzamiento por así decirlo porque la pre temporada por así decirlo aunque deberíamos estar cerca del lanzamiento global aunque también el lanzamiento global lógicamente porque ya está en las tiendas ya debería ser el lanzamiento global ya está en la Play Store si ya está en la Play Store mucha gente lo busca como Epic Games pero no sale como Epic Games sale con otra empresa con Sionix o algo así no me acuerdo muy bien pero directamente el link abajo estará en la descripción y ahí le sale si quieren iOS o Android pero soy malísimo pero soy malísimo ¿qué opinas de las colaboraciones de Rocket League Mobile? bueno todavía no tenemos ninguna colaboración por así decirlo con terceros pero si estaría interesante toma que golazo pero que golazo gacha tremendo gol de Alexis Sánchez dale pongámosle pongále Rey póngale pero póngale por Rey no trole casi la troleo casi la troleo está entretenido la verdad muy bien muy bien golazo golazo ah mire encima tiene una animación ¿qué hay de paga? creo que no hay nada de paga creo no estoy muy bien anda configuración y pone el botón que falta ah y otro botón más claro que yo me salté el tutorial cacha 3-1 vamos ganando vale a ver vamos mostrar más opciones bloqueo de joystick permitir bueno primero voy a terminar la partida y después veo pero guarda el botón que me falta están todos diciendo ahí ya se filtró la colaboración con Fortnite habrá objeto gratis en ambos juegos mira bueno nos hicieron otro gol por andar leyendo ya quitaron los dislikes si creo que ayer porque yo ayer todavía los podía ver pero hay algunas personas que no pero yo ya a partir de hoy día no he podido ver ningún dislike en ningún video otro golazo muy bien ¿será Fernanfloo este o no? no es River Ninja tampoco como que acaba de captar bien el juego a menos que bueno quizás cuando uno suba de liga vea gente más pro luego lo generada aquí está volviendo gente casual que es lo que probablemente nos vamos a pillar en todas las partidas toma golazo creo que no va a entrar no, no va a entrar toma bien River Ninja River Ninja todo un carry está carryando la partida creo que yo me hice el primer gol no me acuerdo pero creo que los demás lo hizo River Ninja todos claro si uno juega a 4 deos ahora mismo estoy jugando a 4 deos por así decirlo se siente mejor claro me quedé sin gasolina o bueno sin turbo claro es mucho mejor jugarlo con 4 deos jugarlo con 2 no es muy bueno si se puede jugar de a 2 deos pero es más mejor es más mejor mira esas frases magistrales Tracher ¿qué opina que vayan a sacar Payday Crime War? no estoy muy bien entendido con ese tema ¿vas a ver Spiderman? no pillé las entradas lo siento dale dale River Ninja ah pero creo que ganamos 5-3 o 5-2 no me acuerdo todas las partidas en bronce son sencillas hasta plata se pone mejor muy bien plata supongo que serán como las ligas de todo el mundo platino oro voy a ver si tengo algún perfil o no a ver ah mira un Moai me voy a poner un Moai lógicamente de Chile un completito me voy a poner oye tan tan bonito veamos vamos a hacer un repaso general del juego a ver vamos a empezar con la personalización bueno la personalización no se puede hacer demasiado o sea tenemos los iconos de toda la vida los letreros me parecen bonitos me parecen especialmente bonitos aquí no se le da un buen trato a la mayoría de juegos en la personalización de tu perfil y creo que aquí si se le da el diseño mira con pizza bueno en realidad todo es comida aquí que raro bueno vamos a dejar el completo podemos tener un título que probablemente se desbloquee con las ligas tenemos los chat rápidos que son los emoji aquí hace falta un jiji jaja ah no mira aquí hay un jiji jaja creo que este es el jiji jaja de de Rocket League aquí tenemos nuestras ligas el bronce 1 ah son ligas separadas tenemos ligas separadas en los dobles 2 contra 2 en los zaros 2 contra 2 y en el duelo 1 contra 1 entiendo bueno el lobby me parece especialmente bonito ya saben que los típicos menús que sale solamente tu personaje y ya está y no hay nada de animación y aquí me parece bonito porque estamos como en plena cancha quizá en un futuro se puedan incluir las personalizaciones de cancha quizá en un pase de batalla se pueda poner una cancha aquí especial con un diseño especial una idea que tengo no tengo ni idea bueno ponemos entrenar le parece bien exhibición tutorial con bots modo libre nuestro garaje que podemos personalizar nuestros autos me gusta editar al equipo o al que le podemos editar le podemos editar las ruedas le podemos poner nuestro sombrero vamos a ponerle el de pollo los aceleradores ah le podemos cambiar el color ah no el auto la pintura ah le podemos poner una pintura personalizada muy bien aquí ah podemos personalizar tanto nuestra pintura como el del equipo local y el visitante podemos metalizar el color y satinar el color creo que se dice me gusta explosiones de gol creo que este es lo mejor que tiene la personalización ahora no acabo de entender para que me sirve la moneda de pago porque aquí tengo 500 de esta moneda pero no no se que me que me puedo comprar con esto ah no aquí tienda de objetos no explosión del gol 3200 objeto sorpresa somos que aquí dará algo aleatorio una carrocería ah una carrocería para personalizar un auto bien ah podemos comprar un título estos son las aceleraciones supongo si son las aceleraciones muy bien ahí calcomanía ah esto es lo que tenían las otras personas sombreritos ruedas de donas what the fuck me quiero estas donas quiero estas donas lo siento equipar ya vamos a jugar con nuestras donas si ahí están tenemos nuestro rocket pass que la gente le pareció bien el rocket pass porque es gratuito o sea lo que ustedes están viendo aquí es la pre season no es la temporada 1 y todo el pase es gratuito o sea todo lo que ustedes están viendo aquí las donas el título de la pizza los confetti este autito raro las cajitas de bronce de plata todo esto es gratis todo esto es gratis supongo no sale aquí cuando termina la pre season es una parte mala no tengo ni idea cuando empieza la primera temporada y por lo que veo no sé si esto es un ítem aleatorio o ya son niveles que se irán viendo en el futuro con actualizaciones no tengo ni idea muy bien vamos para atrás y vamos ah mira todos se pusieron el moai pero que dioses que dioses vamos a jugar con estos dioses vamos a configurar aquí vamos 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 para hacer gratis está god si está god tío tracher quería preguntarle cuando saldrá el diablo para dispositivos móviles no tengo ni idea lo siento pero no tengo ni idea ninguna información sobre ese juego en diciembre arranca la temporada 1 ah ya entonces nos quedan pocos días para poder aprovecharlo pocos días nos quedan toma tapadón de claudio bravo uy siento este teléfono ya un poquito caliente 41 grados eso es una temperatura relativamente normal ya como a los 45 ya hay que empezar a asustarse pero 40 se puede mantener bueno River Ninja nos dejó un gol aquí vale River Ninja uy oh bien muy bien cuántas partidas vas a jugar voy a jugar esta y otra más para llegar a la a la conclusión de la review final al menos la personalización a mi me gustó como se pueden personalizar los autos como se le puede personalizar las calcomanías como se puede pintar como se pueden cambiar los colores etc me gustó la parte de la personalización yo le doy de 10 puntos le doy 9 quizás ahora la jugabilidad yo le daría un 8 yo le daría un 8 porque está bien logrado para hacer un juego casual mira ahí River Ninja dando todo yo no entiendo aquí hay gente que me dice que me falta un botón pero no entiendo qué botón es ni tampoco para qué sirve ese botón ahí aprovechamos aprovechamos ocultar opciones juego que no hay ninguna opción de controles bloqueo del joystick tamaño del joystick aquí este pero este pero este no lo muestra o no y como lo muestro por defecto cerrar claro porque este video no me está saliendo o sea este ese botón no me sale a mí que raro creo que hay 3 botones supongo que el tercer botón será para lo toma golazo golazo pero qué golazo River Ninja dale toma pero qué golazo 6-2 vamos ganando 6-2 vamos River Ninja la carrera cacha mira 7-2 estamos dando pero tremenda goleada ah mira y también se puso el completo la lleva el completo a River Ninja ¿cómo estará el emparejamiento? no sé no sé cómo estará el emparejamiento yo supongo que será bronce contra bronce plata contra plata pero ustedes ya saben que de repente los emparejamientos no se cumplen muy bien y eso obviamente lo diré en la review final iré avanzando de liga aunque no creo porque soy muy malo pero ya por ejemplo se supone que en plata como la gente dijo otro gol de ninja de nuevo como dice la gente en plata se pone mejor en las partidas claro porque si uno viene de jugar Rocket League entenderá mucho mejor la que son las mecánicas ¿teotrache crees que este juego aparecerá en el top 10? sí yo creo que sí no creo que en los primeros puestos en los primeros 5 puestos pero sí yo creo que se gana un lugar en los primeros bueno no en los primeros entre el top 10 y el top 6 quizás se los pueda ganar la review ninja está dando todo pero todo 9 goles de los cuales yo he hecho 1 es que creo que yo acelero mucho ¿cierto? yo me gasto todo mira me gasto todo para acelerar uy no viste si ahí hubiera saltado bien era gol y aquí me vuelvo a quedar sin potencial es mía la tapé ganamos ganamos ese entre un 3D y un 2D es muy diferente sí yo lo diría más un 2D no sé cómo se le dice este tipo de juegos porque no es 2D lógicamente pero tampoco es 3D es muy raro vamos a invitar más gente vamos a aceptar más gente boom aceptamos 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 Joaquín aceptamos Pampisa aceptamos Joaquín volvemos a aceptar Strix volvemos a aceptar Mila de Pollo volvemos a aceptar es que estas creo que son personas que yo ya acepté pero por alguna razón de la vida no se agregaron bien no sé es que quizá haya un límite de amigos no tengo ni idea porque ya he aceptado como 100 personas Alexis de nuevo viste Luis rechace rechace a alguien lo siento lo vuelvo a aceptar como por tercera vez Blueheart aceptado Fabio aceptado Jigsona afectado afectado nada que ver afectado es un 2.5D ah ya así se le dice 2.5D ven ustedes me ayudan a hacer la crítica final porque al final quizá yo en la review final hubiera dicho 2D y me hubieran puteado en los comentarios ahora ya sé que se llama 2.5D vamos al garaje el garaje ya lo pasamos todo lo que está acá abajo ah mira aquí hay un nuevo que no había visto desafíos ah y aquí te van dando monedas y cajitas por lo que veo ah y por lo que veo todas estas cosas nos van sumando experiencia o puntos por así decirlo en la pretemporada claro porque hay dos tipos de misiones las misiones semanales y las misiones de temporada y que tal el juego si es un buen juego es un buen juego yo creo que si hubieran podido adaptar la versión de Rocket League la versión de PC pero esto tampoco es malo o sea me gusta como es el juego porque lo incentivaron a que fuera casual y el gameplay casual gusta en móvil funciona incluso más que los juegos que son grandes por así decirlo no a toda la gente le gusta adaptar partidas en el teléfono de media hora o 15 minutos no a toda la gente pero si quizás le guste hacerse una partida de dos minutos un minuto clásico que vamos en el bus que vamos en el metro o que incluso estamos en la casa no lo sabemos pero las partidas casuales mandan por así decirlo en móvil y es por eso quizás el motivo por el cual Epic Games sacó este juego de manera casual no lo entendemos para cuando una crítica si pronto pronto no puedo ver los dislikes lo siento amigo creo que recién ayer se escondieron los dislikes y ya no se pueden ver y ayer si podía pero ya hoy día que me levanté ya no puedo verlo en ningún video creo que en los míos nomás pero creo que solamente en la estadística bueno vamos a jugar la última invitemos aquí a gente que no haya jugado con nosotros Foxy ya jugó con nosotros Drax creo que también JZ a Droid no vamos a invitarlo Fernan Flo bueno vamos a invitar a Fernan Flo vamos a invitar a los de acá abajo Lux Drax Juan Mr. Fox Rika ¿cuántos somos aquí? somos tres nos falta uno invitemos Benake ahí estamos estamos los cinco ¿cierto? o sea los cuatro pongámosle creo que nos deja a ver vamos a intentar por última vez creo que sí creo que sí nos dejó ¿a cuántos FPS te corre? me corre a 60 FPS yo supongo por la calidad que tiene el juego y que los mapas son pequeñitos yo creo que en un futuro no muy lejano probablemente lo podamos jugar a 120 FPS muy probablemente porque a mí no me ha dado ningún bajón y eso que estoy compartiendo la pantalla de mi teléfono estoy haciendo streaming y aún así no me ha dado ningún bajón claro aquí es más fácil hacer un gol por lo que veo porque a diferencia del arco que es largo este es más ancho y puede caer que es lo que pasa no ¿viste? ese fue un tiro fácil como aleatorio igual va a entrar al arco creo que también tiene celebraciones toma es un tiro muy simple pero aún así fue gol este mapa es más sencillo de hacer goles y dura lo mismo las partidas aunque creo que este mapa es más para un uno contra uno porque cuando uno seleccionaba una partida estaba la opción de seleccionar un uno contra uno y yo creo que toma dale toma un golazo un golazo no es un arco es un aro sí es un aro de básquetbol se me había olvidado van a salir más mapas bueno yo creo que por lógica sí si se pueden seleccionar mapas hay tres de momento hay dos que son muy parecidos y este es como el más distinto porque ya directamente tiene un aro de básquetbol y no un arco lo que pasa es que no se saben defender en este juego sí es muy difícil defender en este juego es más fácil atacar sobre todo en este mapa porque te puede salir un tiro random y aún así va a entrar al arco bueno al aro pero defender es un poco más complicado sí lo veo un poquito más complicado si se ven todos los goles que hemos hecho aquí son puros goles random es que que le pega ni siquiera con la intención de darle al arco pero que aún así llegan dale ¿viste? aquí no puedo defender bien ¿viste? mira ahí quiso defender y no pudo defender no supo defender Benacle molazo claro ni siquiera cuando uno parte como lo hizo creo que Fernanfloo no me acuerdo si fue Fernanfloo o el ninja hay gente que parte de inicio le pega la pelota de una a ver si se puede con los dos al mismo tiempo sí es con los dos al mismo tiempo por lo que veo puede partir incluso más que el que estaba adelante claro este juego se acomoda mucho más a jugarlo a cuatro dedos la verdad a pesar de que no es un juego exigente en términos de gameplay si es mejor jugarlo a cuatro dedos mira me voy a hacer un autoboy y no pude defender ¿viste? no puedo defender es que cuando le sabes le sabes sí habrá gente muy pro aquí probablemente toma mira por lo menos aprendí a a partir que es con los dos botones al mismo tiempo porque yo presiono primero el de saltar y luego el del propulsor venake de nuevo ahí vamos perdiendo siete dos tremenda paliza nos dieron pum no creo que no entra uh ah mira ahí me dio una parada me quedé sin gasolina toma pero mira esa parada claro la parada solamente la cuenta cuando estamos cuando está como encima del arco si la pelota está encima del arco y uno la saca de ahí ahí cuenta como parada o sea por ejemplo aquí si yo se la quito no cuenta toma jaja holazo siete tres al menos siete tres mínimo partidazo no hicieron caca pero partidazo bueno gente iremos terminando este stream esta fue la última partida vamos a sacar las conclusiones finales así que voy a salirme aquí a la partida y voy a ir leyendo el chat cuáles son sus conclusiones de este juego les parece bueno les parece malo los voy a ir pruébalo con mando se puede jugar con mando bueno creo que sería como lo ideal creo que si bien no me sale una opción aquí de emparejamiento con gamepad me parece bien que se pueda jugar con gamepad un juego sencillo me gusta la persona lo que más me gustó del juego es la personalización dice el jesus dice yo digo que los mapas serán como en el original los mismos pero con temáticas diferentes el fondo diferente y así para que se vea con la verdad con variedad si toda la razón con variedad creo que aquí tienen todo el potencial de hecho tienen como el plato servido para poder sacar más mapas incluso en el mismo lobby se puede hacer se puede personalizar un mapa tapiola si a mi me gustó tapiola o sea no creo que sea el mejor lanzamiento del año pero está bien yo creo que es el mejor juego casual juego ocasional o juego casual me parece que es el mejor de 2021 así nomás juego casual el mejor de 2021 el menos saludos para barufis un saludo amigo un juego es un muy buen casual y definitivamente es una buena adaptación de rocket league si a mi me gusta es una buena adaptación tienen que entender que esto no es un port si jugara un port sería como en el original y me parece bien esta piola las partidas duran de 2 a 3 minutos y medio y también el rocket pass y los desafíos te incentiva a seguir jugando si yo creo que lo mejor de jugarlo ahora mismo o sea descargarlo y empezar a jugar ahora mismo es el rocket pass porque es gratuito y te da por lo menos 20 y cuánto era 24 recompensas no me acuerdo si eran 20 22 por ahí demandar o 25 a ver vamos a ver aquí rocket pass claro te dan 20 recompensas que probablemente en un futuro sean de paga pero aquí te las dan gratis porque es la pretemporada así que tienen que aprovechar aquí probablemente en diciembre que creo que se actualiza para la primera temporada cuál es el precio del pase de batalla bueno como estaba diciendo el precio del pase de batalla ahora mismo es gratis porque estamos en la pretemporada pero en la temporada 1 supongo yo que habrá un pase de batalla pagado y uno gratuito por lo que veo pero de momento todo esto es gratis no sé si el nivel 21 es una caja aleatoria o directamente no lo han sacado solamente sale regalo profesional pero no sale de son todos iguales quizás sea como Call of Duty Mobile que en Call of Duty cuando se llegaba al nivel 50 o algo así daban solamente recompensa aleatoria quizás sea así vamos yo voy por el nivel 32 y sigo viciado todavía si al ser un juego casual es muy de enganchar a la gente ya saben como los otros juegos casuales que conocemos en la plataforma entonces tengan cuidado tengan cuidado porque puede ser un poco viciado este juego ya es nivel 29 hay gente que es nivel 29 o sea yo cuenta llevo jugando aquí una hora y soy nivel 4 ah claro que yo me metí partidas privadas pero pongámosle soy nivel 8 hay gente que es nivel 30 yo soy nivel 21 y después son cajas ah ya son cajas o sea las que te dan después del nivel 20 son solamente cajas lo que veo son cajas de mejor de mejor nivel porque decía caja legendaria bueno gente creo que yo ya me voy despidiendo haciendo algo raro nunca había hecho un streaming una crítica en directo por así decirlo sacando conclusiones con los suscriptores lo vas a arrepentir algún día quizás que sí vamos a ver cómo funciona me han ayudado bastante el chat aquí a a sacar las conclusiones de las cosas buenas y las cosas malas para la review que vamos a hacer en unas semanas no lo voy a hacer esta semana lo vamos a hacer un poquito más tarde quizás cerca de la fecha de fin de año navidad por ahí seguro gente vayan despidiéndose yo me retiro muchísimas gracias por venir a este stream algo raro sí lo sé pero muchas gracias y lo verán todo porque habrá obviamente extractos aquí del directo en la review final y mucha gente muchas gracias a la gente que me está ayudando aquí ¿cómo lo consigo? abajo en la descripción hay un link directo va a estar para iOS y para Android y ahí lo pueden hacer gracias 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 Gracias.